Dieron a conocer nuevos videos del atentado con bomba en Nashville, Tennessee. Las cámaras corporales de los policías que atendieron a esa emergencia captaron los minutos previos a la detonación y la desesperación que se vivió para evacuar a los residentes. Sonia Parísos Sánchez, tú nos tienes todo el reporte. Adelante. Así es, Jessica, los videos son muy impactantes. En ellos quedó plasmado como los seis oficiales que primero llegaron a la escena estuvieron a segundos de la muerte. Los videos de las cámaras corporales de los agentes revelados por la policía de Nashville muestran cada segundo de lo ocurrido, 15 minutos antes y después de la explosión de la casa rodante detonada por Anthony Quinn Warner, quien murió en el estallido la madrugada de Navidad. De acuerdo a las imágenes, los primeros oficiales llegaron a las 6 y 14 de la mañana respondiendo a una llamada de emergencia que reportaba disparos en la zona. Luego a las 6 y 25, dos oficiales que peinaban la zona ven la casa rodante al otro lado de la calle de donde salía una advertencia ordenando evacuar, pues explotaría en los próximos 15 minutos. Parece salido de una película, dice uno de los dos policías, y pasan de largo. Siguen caminando, cruzan la esquina y al llegar a su patrulla, la masiva explosión. En el atentado, Warner perdió la vida y echó a tres personas, además de provocar caos y destrucción de varias edificaciones. Este video muestra a los oficiales corriendo a ayudar a los residentes que corren desfavoridos. Las autoridades aún tratan de descifrar el motivo que tuvo este individuo para cometer este salvaje ataque. Es una cuadra entera de evidencias y ellos tendrán que literalmente ponerse de rodillas para evaluar cada detalle. Varios registros muestran que Warner transfirió la propiedad de su casa a una mujer en Los Ángeles un mes antes. También el Bureau de Investigación de Tennessee confirmó que recientemente Warner le regaló un carro a una mujer supuestamente porque él tenía cáncer. La madre de Warner ha estado cooperando con las autoridades, pero aún no está dando entrevistas. Por otra parte, la FBI dijo que lograron vincular a Warner con el crimen a través de su ADN por una gorra y unos guantes que hallaron en los escombros. Regreso contigo. Gracias, Sonia. Y sabemos que unos 20 propietarios de los negocios afectados regresarán el martes de la semana que viene para poder evaluar los daños a sus locales.